Música fantasía número 11, nombre de la música, Norte, autor Alexander Nacarada Esta música es ideal para dar un efecto emocional dramático a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música